¡Bienvenidos a Fandom Manga! Bueno y hoy les traemos la comparación de Boruto Planeta Comic con Panini Manga Argentina Bueno yo ya estoy viendo varias diferencias acá como que de por sí en la sobrecubierta podemos ver que la imagen está ampliada pero queda cortada a lo que no sé si es que yo justamente que tenía el manga de Planeta me chocó verlo o sea yo sabía que había algo mal sin ver el tomo de vuelta pero era como hay algo mal y si la imagen no si también los colores no tienen una gama de colores bastante distinta por ejemplo miren la piel acá de zarada e incluso la ropa como que los colores están cambiados también porque acá tiene un color un fucsia un poco más rojizo mientras que acá es un fucsia bien rosado digámoslo así mismo la piel bueno como decíamos por ejemplo la piel acá el personaje es completamente albino y blanco en el sentido de la piel y acá está un poco más tostado digámoslo así lo mismo bueno zarada y boruto suben uno o dos tonos más arriba el color pero bueno eso más es más el gato el gato parece también como más oscuro el color sí bueno por la parte del lomo tenemos el título tal cual realmente con el título no hay ningún problema por las diferencias del título justamente lo único que queda diferente es la pierna de boruto tapando el título y acá no está tapando el título a mi criterio queda mejor acá porque es como que le da un cierto 3 de a la imagen no un efecto un poco más copado claro porque si se fijan por ejemplo zarada no se le ven los pies y a mitsuki tampoco simplemente es boruto que es justamente nuestro protagonista claro pero un efecto como que está más salido la persona bueno después tenemos por este lado el loguito del planeta mientras que por el otro nos ponen justamente el tornillo con el boruto tsumaki y el loguito de la shonen jump tenemos en ambos los autores y bueno en este caso como tenemos el loguito de panini me gusta en ese caso si un poco más la distribución de panini personalmente a mí porque me gusta que pongan el loguito de la shonen jump y aparte porque me gusta que lo ordenaron de esta manera y queda como un poquito más prolijo quizás con los puntitos se nota un poco mejor yo tengo algo que es sorprendente es sorprenderte el manga de planeta tiene el loguito de la shonen jump pero no adelante bueno querés seguir con el tornillo dale bueno acá en la parte del tornillo tenemos que cambia en el caso de panini nos dice volumen 1 más sencillito como que se perdió un poco y los tornillos más largos y en el caso de planeta bueno es un poco más regordete el tornillo más chiquitito digámoslo con el tomo 1 en vez de volumen bueno vamos por la parte del lomo por la editorial planeta tenemos el título yendo de arriba hacia abajo con el tornillo de fondo el tomo número 1 aboluto que es la misma imagen los autores y el loguito de planeta mientras que en el caso de panini tenemos voluto puesto horizontalmente el tomo número 1 la misma imagen de voluto y los títulos la imagen es la misma pero está un poco más ampliada porque si se fijan en el rostro sobre todo se nota ahí y lo mismo lo del color que decíamos a mí me gusta más y el tomo número 1 también me parece que resalta más en el de planeta que en el de panini un detalle a tener en cuenta yo que justamente coleccionó naruto de panini manga a pesar de las hojas me parece que pega mucho mejor en naruto con boruto de planeta porque porque justamente el nombre está de arriba hacia abajo igual que en el tomo de planeta mientras que en el tomo como el de panini está en horizontal o sea no pega y otra cosa en el de planeta que también pega más como tiene esta parte cita abajo simula esta parte cita de acá que en este no se lo pusieron no sé por qué porque realmente queda lindo con esos dos marquitos arriba y abajo para mí tendrían que haber más o menos llevado al mismo formato hubiera quedado de 10 en la colección con de naruto con boruto hubiera quedado de 10 pero bueno sacamos boruto por un lado seguimos con la parte de atrás vamos a tener para que no se mareen de este lado planeta y de este lado panini y acá justo donde tenemos en el de planeta el lobito de la llana en champ con el código barra tal cual panini y un mini resumen de la historia por parte de panini tiene esta imagen perdón este color en fucsia sigue como que corta un poco con tanto blanco así que diría que queda un poco mejor el de panini vamos a sacar la sobrecubierta bueno por la parte del planeta que es este de acá abajo tenemos esta tontería en rosa justamente y pero después es exactamente igual bueno ya vieron las diferencias de imágenes por la parte interna ya se ven tremendas diferencias pero en este caso resalta más el de panini que el de planeta no porque el de planeta queda en blanco y negro y este queda en ese color fucsia que resalta un poco más que quedan mil veces mejor el de panini pero me sigue chocando la imagen cortada después tenemos y como que la ampliaron mucho para que quizás destaque más pero no me gusta pero pero lo que sí está bueno que dejaron el diseño original porque la pierna de boruto va por delante de la imagen a diferencia de acá no sé por qué acá la cortaron realmente yo lo hubiera todo así quizás para que se lea mejor el título más allá de los detalles que está ya los vimos anteriormente vamos por la parte de los lomos tenemos justamente el de planeta tal cual la sobrecubierta y el de boruto un poco más con el fucsia que obviamente queda más llamativo es un poco más delgado el de panini el de planeta lo cual nos dice el ancho de hojas que tenemos por el otro lado del tomo tenemos justamente el loguito de voluto por parte del planeta y por parte de panini tenemos simplemente el loguito de panini me gusta más el color de panini pero me gusta más el detalle de boruto que viene acá aparte me copa la tuerquita como que es bueno eso es de voluto no de ellos bueno por la parte interna creo que yo estoy casi segura pero no quiero confirmarlo por las dudas que justamente el de planeta lo que trae es esto que se dirán hay que lindo que es y justamente es una uy perdón es una postal ay pero que lento así que me gusta mucho 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 y el de panini lo que trae es un señalador con la imagen y por la parte de atrás simplemente el título y yo si quiero elegir me quedo en este caso con el tema de la postal con el planeta porque normalmente panini los hacen más estéticos a los señaladores pero este así dejándolo tan chiquitito abajo como que no se se pierde mucho que hago un señalador muy cualquiera digamos por la parte interna por la parte de panini tenemos a boruto y a cerrada mientras que la parte del planeta tenemos la misma imagen que teníamos en la sobrecubierta vamos a pasar la imagen de boruto y cerrada tenemos justamente en la misma imagen tal cual si me parecería que la tinta es un poco más oscura en panini y un poco menos oscura en lo que sería planeta y otro detalle a tener en cuenta acá nos aclara nuevamente boruto uzumaki como en la tapa y acá no nos lo aclara tenemos el loguito del planeta ahí seguimos a la siguiente hoja tenemos lo que es el índice que realmente el índice es tal cual si cambia un poquito el tipo de letra pero realmente casi lo mismo y uno no dice el índice y el otro no dice el contenido y acá bueno nos dice tomó uno y volumen pero después lo demás está bastante similar exacto tema traducción querés fijarte algo porque obviamente uno va a estar en gallego vamos a probar no creí que fueras tan fuerte no creí que llegaras tan lejos cambia un poquito pero bueno tengan en cuenta que uno es edición argentina y el otro es edición española y después bueno acá tenemos acabo aquí diciendo te mandará el mismo lugar que al séptimo te enviaré al mismo sitio donde está el séptimo vocabio o sea es más o menos lo mismo el sentido va a ser el mismo cambia un poco la traducción por el tema del idioma bueno acá tenemos justamente el capítulo y por este lado tenemos número uno y después este gran detalle algo que justamente me dijeron y note es que por parte de planeta tenemos en todos los tomos el número y como pueden ver está hermoso o sea tenemos el número de lectura por la parte de panini al menos dame un segundo no en todas las hojas tenemos el numerito y en varios a comparación de justamente el planeta la imagen acá está cortada porque en realidad vamos a buscar una imagen de una hoja que sea tal cual la misma bueno para que tengan en cuenta acá justamente estamos mostrando la misma imagen tiene el numerito y nos dejan un borde en blanco a diferencia de panini que justamente no tiene el borde en blanco y no sabemos que el número de página es pese a de que ellos si ponen el número de hoja como que están ampliadas es más acá le cortan un pedacito de los dedos si se fijan en comparación ahí si es muy mínimo muy mínimo pero para que vean que está ampliado ven acá tiene la mano entera y acá le cortaron un pedazo de la mano o sea como que está muy ampliado y mal distribuido porque queda siempre más más prolijo con un borde acá de costado pero bueno bueno para que tengan en cuenta el tema el tema de la transparencia es mucho más transparentoso panini que planeta o sea de hecho acá se ve perfectamente bien nítido lo que hay atrás claro y acá si bien se ve no se ve tanto tengan en cuenta que nosotros tenemos una luz puesta ahí arriba entonces se nota un poco más de lo habitual pero realmente acá es como ver una hoja transparente aclaramos no podemos reclamar tanto porque gracias a dios no son las hojas de naruto mejoró un poco la calidad respecto a naruto falta un poco sí pero panini en general suele tener una transparencia un poco mayor que otras editoriales perdón y para quien no sepa cómo son las hojas de naruto básicamente desde la primera hoja va en la página de legales eso es mejoró mucho las hojas no son amarillentas y demás pero le falta un poquitito bueno después seguimos y tenemos en ambos casos una descripción de los personajes así que esto es similar y cambia un poco que dice boro cura y acá bueno dice boro lineación me gusta más el boro cura y tenemos que en planeta lo incluye pero no en panini tenemos la página de legales tenemos una traducción de los jutsus nos aclaran el autor de el número de página y bueno las traducciones que esto me parece muy copado y por la parte de atrás tenemos la página de legales como que es un extra que suma bueno las conclusiones bueno teniendo en cuenta que acá en argentina cuesta traer los tomos de afuera y demás y que si los compran acá salen ya de por sí más caro que se los traen ustedes no es mucho más sencillo quizás conseguir el tomo de panini y la verdad que no está tan mal en la calidad está bastante bien hay que le guste ya un poco más coleccionar como es el caso de ella yo creo que el que más rinde es el de planeta pero recuerden por lo que compran trayéndose ustedes un tomo de boruto que están más o menos él por parte del planeta está aproximadamente en 1600 pesos argentinos que puede que lo vean más caro en alguna de las justamente comiquerías porque lo tienen que revender no es ese precio si lo traen ustedes estamos hablando exacto es justamente voluto por parte de planeta cómics ustedes lo pueden conseguir aproximadamente en 1600 pesos argentinos mientras que el voluto de panini cuesta aproximadamente 625 pesos argentinos todo esto al día de hoy no puede ser que cuando vean el vídeo más adelante cambien los precios 9 de marzo del 2022 pero bueno claro teniendo en cuenta eso por lo que compran un tomo de planetas están comprando dos tomos de de boruto de panini y les sobra un poco de dinero así que yo creo que en ese sentido está bastante bien no está mal una edición un poco más económica pero bastante buena que mejoró bastante lo que era naruto y tengan en cuenta que justamente al día de hoy marzo del 2022 el manga sigue abierto así que no sabemos en exactitud cuántos tomos son y que si llegase como naruto bastante extensa así que tengan en cuenta por la diferencia de precios puede llegar a ser un factor importante y también tengan en cuenta que en el caso de planeta ya va bastante avanzado del manga vamos más o menos por el tomo por el 11 12 entonces tengan eso también en cuenta igual a veces planeta capaz que lo saca trimestral y panini lo saca mensual entonces lo alcanza me pasó a mí con una serie que la sakura lo alcanzó y de hecho ahora van a la par por ejemplo pero bueno capaz que es un factor que para que está muy desesperado por leerlo prefiere comprar planeta totalmente así que bueno déjenos en los comentarios cuál les gusta más si les gusta más panini más planeta cual comprarían si lo comprarían o no porque apagues en nada no vale la pena así que bueno déjenos ahí en los comentarios que nos gusta leerlos y compartir con ustedes así bueno si les gustó denle like suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo y no se olviden de activar la campanita si nos vemos en la próxima review ningún elfo doméstico fue dañado lo rojo no es sangre de su pelo